¿Usted lleva el caso de la mano de Dios? Exacto. ¿En qué puedo ayudarle? Tenía que hacerlo. Ya no puedo vivir con todo lo que sé. Puede que esto le parezca una locura, pero sé quién es el asesino de la mano de Dios. ¿Ah, sí? No me diga. Aún no me ha escuchado y ya duda de mí. Estaban educados para obedecer a su padre. A tus deberes. Para quererle y para confiar en él. Buenas noches, hijos. Que descanséis. Y que no nos piquen los chinches. Hasta que... Fenton, despierta. Tengo algo que deciros. ¿Qué ocurre? No rodean seres malignos. Pero nadie lo sabe, excepto nosotros. Tengo miedo, papá. Nada tan disparatado podía ser real. El ángel me ha dicho que Dios nos enviará tres armas. Puede que solo lo hayas soñado. Puede que no estés bien de la cabeza. Dios nos enviará pronto la lista de los primeros siete demonios. Son nombres de personas. Todos parecen personas, pero no lo son. Papá se lo ha inventado. Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es eso, ¿verdad? ¿Por qué iba a inventarlo? Todo es un engaño. Yo no quiero jugarme. Está usted ocultando algo. ¿Y qué cree que le oculto? Que al imponerles mis manos, se manifestará lo que son en realidad. Creo que sé dónde están el resto de los cadáveres. ¡Te denunciaré! Es lo más inverosímil que he oído en mucho tiempo. ¿Por qué no mira en el cobertino? Debería darte vergüenza inventarte esas historias. Pero es verdad. Bill Paxton. Eran demonios. ¿Por qué no puedes verlo? Matthew McConaughey. Es eso, ¿verdad? A veces la verdad desafía a la razón. ¡Tú estás loco! Solo los demonios deberían temerme. Y tú no eres un demonio, ¿verdad? Escalofrío. Ningún alma está a salvo.